Santibáñez y Arevalo y finalmente el retroceso del Ministerio del Interior, porque Santibáñez dijo que el problema para la captura de Serrón había sido lo que el Poder Judicial se demoró en emitir la resolución judicial que permitía la intervención. Responde Arevalo y dice que la incompetencia de otros sectores no es culpa de ellos, que su función no es capturar personas. La verdad es que podrían haber rodeado el sitio a la espera de que les dieran la orden judicial. Y finalmente el Ministerio ha emitido un pronunciamiento, un comunicado en el que dice que reconoce en el Poder Judicial una institución, en fin, como decía yo, no es que les hubiesen hecho una pregunta al respecto, es evidentemente una aclaración a la que se sienten compelidos por el jaloneo que ha habido, el pulseo que ha habido. Yo veo, Mario, que en general, lamentablemente, el tema de la seguridad en general sigue siendo tratado, sigue siendo atendido por el gobierno de manera muy ligera, muy displicente, y lo que estamos viendo, la actuación del Ministro del Interior, del sector interior, respecto al problema de la inseguridad y la criminalidad es bastante preocupante. Cada vez peor el desborde se hace notorio y los temas propios del sector y de la policía intenta eludir o intenta encontrar argumentos surrealistas para tapar la incompetencia. El ejemplo clarísimo es el caso del señor Cerro, pretender asignar la responsabilidad por no haberlo capturado a una supuesta demora en emitir la resolución judicial, me parece de lo más absurdo. Si se le tenía ubicado, se le tenía ubicado y se esperaba que... Claro, solamente había que esperar para entrar, pero que ahí estaba, no es que se escapó en Galadelta. Exactamente, no es que se esfumó, no es que se evaporó, un poquito más de seriedad. A eso me refiero con que se maneja con bastante displicencia, ¿no? Recordemos que desde el inicio del gobierno se nos dijo que había un plan Boluarte, una especie de un plan editado o reeditado del plan Bukele, resulta que no había tal cosa. Claro, inmediatamente además dijeron, bueno, no, parece que se emocionó el entonces presidente del Consejo del Ministro, señor Notarola. Y dijo algo que no teníamos nada, lo lamentamos, pero eso, después de que con toda razón los medios y la opinión pública le exigen una respuesta clara frente al desborde criminal. Y lo mismo pasó con el tema de el anuncio que hizo el primer ministro Notarola de que el sector interior y la policía iban a ser sometidos a un proceso de reforma profunda. Se utilizó inclusive ese adjetivo y resulta que no hay nada, tampoco. Entonces, nuevamente, estamos en ese penoso momento de ver cómo el sector interior y la policía nacional están cada vez más precarizadas, instrumentalizadas y con un ministro del interior que ha encontrado en la media verdad o la mentira como una declaración recurrente. Nos pretende normalizar con esa forma de gestionar. ¿Es, digamos, normal que un prófugo tan visible, tan notorio, tan importante en última instancia para la opinión pública como Vladimir Serrón le dé el esquinazo a la policía por 287 días? Mira, es bastante verosímil que Serrón tenga el apoyo de un sector interior. Esa es la pregunta, la entrelínea de la pregunta. Sí, definitivamente. Es absolutamente verosímil. Y cada vez más verosímil cuando, por ejemplo, los últimos días hemos visto o escuchado las declaraciones del jefe de inteligencia, del ex jefe de la dirección de inteligencia de la DINI, un general en retiro de la policía, mencionar que había una especie de triangulación entre el señor Serrón, congresista de la República, y la presidencia de la República, la presidenta Dina Bolorte, a efectos de que no se les ocurriera capturarlo, buscarlo o hostigarlo. Es decir, había una especie de comunicación indirecta para que este permitiera seguir en la clandestinidad y no se le capturase. Otra de las explicaciones, que a algunos le parecen excusas más bien, que da el ministro del Interior para decir que es muy difícil capturar a Serrón, es que él cuenta con determinados equipos que le permiten dar la impresión de que está mandando mensajes por las redes, entonces, de Arequipa, de Fiura. Mario. Cosa que además deja la inquietud, la interrogante de, bueno, ¿quién lo provee de estos equipos de alta especialización que parecen sacados de, no sé... Del racón de espionaje. Del 186. Del 186. Exactamente. Mira, Mario, mi experiencia es que si la policía quiere capturarlo, lo puede hacer. Tiene la experiencia, tiene los agentes, tiene la tecnología y lo podría capturar. El problema acá es ese apoyo, esa cobertura de algún sector del gobierno que impide que la policía realice su trabajo. Eso a mí me parece absolutamente claro. Y ese es el problema central acá. Estamos a un personaje que utiliza las redes, que utiliza los medios, que utiliza las declaraciones, a veces hasta mofándose de las instituciones, mofándose de la autoridad, y creo que eso tiene un límite, pero lamentablemente estamos frente a un gobierno, estamos frente a un ministro del Interior que no asume su responsabilidad. Entonces creo que esto claramente pone en entredicho la autoridad misma del gobierno, la autoridad del sector interior, por supuesto, y sin duda, eso cada vez queda más claro, que tiene la protección de un sector del gobierno. De otra manera, no podría tener estas licencias. Pero, ¿no es verosímil al mismo tiempo que si las cosas fuesen así, no sería verosímil que alguien en la policía, por amor propio, dijese, filtrase la información? ¿Hay alguna cosa? ¿Nosotros tenemos esta información y se nos ha obstruido, se nos ha dado la instrucción de no proceder en el sentido de lo que la información que teníamos a la mano indicaba? Mario, lo que queda en este momento en la policía es un mensaje bastante claro de lo que le pasa a la policía, a los policías que pretenden hacer bien su trabajo. Lo que ha ocurrido con la DIBIAC, lo que ha ocurrido con el coronel Colchado, el mensaje absolutamente subyacente o absolutamente claro en el resto de la institución policial es que quien se atreve a investigar o quien se atreve a afectar intereses del gobierno termina perseguido, termina investigado por la inspectoría, termina congelado y termina, por supuesto, convertido en un perseguido permanente. Entonces, obviamente que con ese mensaje que nace desde la propia presidencia de la República es difícil que un policía se atreva a hacer un trabajo como el que tú estás mencionando. Podría ocurrir ese escenario, pero es absolutamente difícil. Y además, este ministro en particular se irrita más que otros con la prensa. Hace poco lanzó una diatriba contra los medios que entrevistan a ex-ministros, creo que lo mencionó usted precisamente, o sea que debe estar molesto con este medio porque lo estamos entrevistando, que son críticos respecto de su gestión y no a aquellos que no lo son y mencionó otros nombres. La verdad es que también entrevistamos a esos, por lo menos en este medio. Pero con presidencia de a quienes condena y a quienes considera de su orilla, lo cierto es que esta actitud de ataque a la prensa, pues es un clásico que ya se sabe que nunca acaba bien, ¿no? Claro, sin duda. Lamentablemente, mucha gente que pasa por el Ministerio del Interior u otros sectores, a veces terminan eso que el patriarca de los Humales decía, terminan borrachitos de poder. Y se olvidan básicamente de sus responsabilidades y pretenden encontrar culpables en la prensa de su incompetencia. Creo que sería importante que el gobierno en general, el ministro del Interior en particular, entiendan, por supuesto, la labor de la prensa. Y cuando se habla, cuando se analiza la situación de la inseguridad, no es un asunto personal, no es un asunto que se critique en términos personales a nadie, sino estamos frente a un gobierno que está absolutamente a la deriva, no tiene brújula frente a la criminalidad y pretende encontrar responsabilidad siempre en terceros. Entonces, lo lamento, pues, pero en democracia tenemos absolutamente la libertad y además la obligación de dar alguna opinión a los que conocemos. ¿Escionalizar, criticar? Exactamente, los que tenemos algún conocimiento de estos problemas. Y la ciudadanía en general también. Definitivamente, claro. Bueno, pero con respecto a su permanencia, expresamente con respecto a la permanencia del ministro del Interior, el presidente del Consejo de Ministros, ha dicho estos días que está asegurada. Dice, por un lado, todos los ministros, incluido el que habla, estamos en permanente evaluación, pero eso sí, no va a haber cambios. Entonces, ¿cómo sabemos que la evaluación no va a ser desaprobatoria de aquí a 28 de julio? Tiene una seguridad que no se sostiene, lógicamente. Mario, lo que yo observo es que el gobierno y un sector del Congreso finalmente han encontrado un ministro del Interior a su medida. Y porque tenemos a un personaje que su principal éxito, entre comillas, éxito, hasta ahora, es haber desarticulado al brazo policial del EFICOP que estaban investigando corrupción en el poder. Y su segundo éxito más importante es haber desarticulado a la DIVIAC y haber sacado al gore del colchado de la dirección de estos equipos de la lucha contra la corrupción. Ese es su principal éxito. Y eso es lo que no podían hacer. Ni siquiera Pedro Castillo pudo hacer eso. Y el actual gobierno, con su actual ministro, lo consiguió. Y creo que eso, sin duda, que los principales beneficiados con esa medida, con esa decisión, que no es administrativa, es una decisión política, básicamente son los personajes que ahora estamos analizando. Es Serrón, Castillo. Pedro Castillo se beneficia muchísimo con la desactivación del brazo policial de EFICOP y de la DIVIAC. Y, por supuesto, los involucrados en la organización criminal conocida como los huayquis en la sombra. Entonces es Castillo, Serrón y Dinoboloarte. Ellos son los beneficiados con la desarticulación de EFICOP y, por supuesto, de la DIVIAC. Y creo que para eso fue designado el ministro del Interior. Está haciendo su trabajo. Para eso fue designado, no declaradamente, sino, dice usted, subrepticiamente, esa era la... Mario, qué duda cabe que ha sido eso uno de sus principales objetivos, porque fue lo primero que hizo cuando... Lo primero que acometió. Exactamente.